¿Hablas de mí y al oírte no puedo creer? Que estás hablando de mí, hablas de mí Y al hacerlo tratas de ocultar lo que he sido para ti Yo que fui más que tu vida, yo que siempre te creía Te aseguro entre mis brazos, yo que cada noche daba la plenitud de mi alma Si es que tú me lo pedías, hablas de mí No es posible que alguien pueda creer lo que cuentas de nosotros Más, si hay algo que dar por dentro, algo más que tu despecho Sé sincero ante ti mismo Y antes de hablar del pasado, piensa que tal vez un día Quieres volver a mi lado Hablas de mí Y al hacerlo tratas de ocultar que estés hablando de mí Hablas de mí No es posible que alguien pueda creer lo que cuentas de nosotros Más, si hay algo que dar por dentro, algo más que tu despecho Sé sincero ante ti mismo Y antes de hablar del pasado, piensa que tal vez un día Quieres volver a mi lado Y antes de hablar del pasado, piensa que tal vez un día Quieres volver a mi lado 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 Gracias.